Yo sin ti no soy nada, voy así como un barco sin timón Ay mírame que me muero, cuéntame si compartes mi Dios Poco a poco tú me vuelves loco siempre con tu indecisión Dime vida si hay una salida a esta situación Corazón, que yo te espero, corazón, ay cada día, corazón, y yo te quiero, corazón, ay que manía Corazón, y desespero, corazón, si me dejas, corazón, y yo me muero, corazón, miel de abeja Para mí no hay motivo de vivir si no tengo tu calor Ay ven acá no te alegres que me das sentimiento y mal de amor Paso a paso si no me haces caso se me muere la ilusión Corazón, que yo te espero, corazón, ay cada día, corazón, y yo te quiero, corazón, ay que manía Corazón, y yo te espero, corazón, si me dejas, corazón, y yo me muero, corazón, miel de abeja Son, 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 corazón, ay son, son, si me dejas, ay desespero, yo me muero, que manía Corazón, son, son, corazón, ay son, son, miel de abeja Y yo me muero, yo te quiero, ay chula mía Corazón, son Rec극 de painted trades, se me muero, yo me muero, yo me muero, que manía Corazón, son, miel de abeja Corazón, se me muero, yo me muero, y yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí ¿Y por qué me maltratas? Yo no sé qué decir de corazón Ay, ven acá que a mi lado siempre habrá para ti fuego y pasión Quiero hablarte de mi amor y darte besos y caricias Pero niña, tú siempre con niñas tan fría y hostil ¿Por qué? Corazón, que yo te espero, corazón, hay cada día Corazón, y yo te quiero, corazón, hay que manía Corazón, y desespero, corazón, si me dejas Corazón, que yo me muero, corazón, piel de abeja Son, son, corazón, ay son, son, si te alejas Ay, desespero, yo te muero, qué manía Corazón, son, son, corazón, ay son, son, si te alejas Que yo me muero, yo te quiero, ay chula mía Corazón, son, son Corazón, son, son, si te alejas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.